¡Suscríbete al canal! Una semana de plazo, como hemos podido ver y ahora comentaremos en el programa, y no dudan en llevar a los ciudadanos a las urnas una vez y otra vez y otra vez antes de intentar gestionar sus propios problemas. Yo creo que estamos en un momento muy pesado y que cuanto más llevamos ahora mismo a los ciudadanos a las urnas simplemente porque los políticos no se entienden, más riesgo hay de que los ciudadanos y las ciudadanas acaben votando cualquier cosa que les parezca lo más disruptivo. Sea lo que sea eso, porque no se puede estar haciendo dejación de funciones continuamente. Tienes un problema, no solucionas. No es, tienes un problema, me voy a que me vuelven los ciudadanos. Y las ciudadanas.